Música ¡Apenalos! Aquí están sus resultados. ¿Los quiere leer usted o los leo yo? No, no, doctor. Yo la verdad prefiero que lo lea usted. Yo de pronto leo algo mal y me da un checho. ¿Usted sabe más de eso? Si me hace el favor. ¿Qué pasó? Yo prefiero que los lea usted mismo. Bueno, y Fabi, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, muy bien, mi Cami, muy bien. Mejor de lo que yo esperaba. Todo el mundo se portó súper querido conmigo y... y me mostraban dónde estaban las cosas para que yo no me perdiera ni nada. Es muy pesado, es bien pesado, la verdad. Yo no pensé que una oficina de abogados tuviera tanto movimiento. No, pues claro. Pero acá estamos igual. Imagínate que Araceli está súper ocupada haciendo un montón de reuniones para la unidad. Y la comunidad está muy metida en el hospital. Yo creo que vamos a necesitar una mano extra. ¿Vamos? Escúchate. ¿Tú ya crees que este lugar es tan tuyo como el doctor Rubén? Ay, pues a mí me gustaría quedarme aquí después de entregar la tesis, pero imagínate que la doctora Verónica me dijo que me va a postular para una beca. ¿En serio? Ay, sí. Pues a mí me gustaría aceptarla, pero yo no sé si todavía porque pues yo no quiero perder todo el tiempo que he construido aquí en la unidad y tú sabes lo importante que es para mí. Ay, míranos. Todos juiciosos con nuestras carreras ya. Nos crecimos, pues. Ay, tampoco conocías tan exagerado. Ay, Cami. Yo te quería hacer una preguntita. Claro, dime. ¿Tú cómo crees que nuestra relación deba seguir? Pues con todo lo que hemos vivido últimamente y no sé, pues ¿tú crees que podemos tener un futuro juntos nosotros dos? Mi amor. Entonces, no sé. Tú sabes que yo a ti te adoro con todo mi corazón, pero tenemos que llevar las cosas con calma, paso a paso, día a día, mirar cómo salen las cosas. Tú estás en la universidad, en el trabajo, yo acá. Estamos creciendo juntos, que es lo importante. Yo te amo, tú me amas. Yo te amo también. ¿Dónde leo doctor? Sí, abajo donde dice resultados. ¿Cómo así? Quiere decir que... Usted no está infectado con el virus de la vellana ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo sabía, yo sabía Perdón, perdón, yo sabía Uy, no se nos sabe la alegría que me da doctor En serio, muchas, muchas gracias Muchas gracias por su acompañamiento, doctor Mire, yo le voy a confesar que yo casi no me arriesgo a hacerme este examen Es que solo pensar en todos los días que iba a estar en Vilo, no sé, me daba mucho susto No, yo me quería inventar cualquier excusa con tal de no tener que hacerme el examen Y después venir a recogerlo, no, eso me da muchos nervios Bueno, ahí tiene No es tan complicado como usted pensaba Además, todos podemos hacerlos el examen si tuvimos alguna relación sin protección Porque usted sabe, Ricardo Uno puede tener relaciones sexuales sin condón Sí, doctor, yo solo sé ¿Ah, sí? Sí Y me imagino que usted los usa Siempre, doctor, de todos los sabores, colores, olores y los normalitos también Ah, tiene experiencia, muchachos, ¿no? A propósito, aquí tengo unos que le quiero regalar Estos son de los normalitos Normalitos, sí ¿Seis? Seis Bueno, no, usted Bueno, aquí tiene estos y... No, pues sí, estos son nuevos también Es como para que complete lo del mes, ¿no? Sobre, doctor, muchas gracias Sí, sí Claro, y estos también que son femeninos O sea, pues que en este caso no operan ¿No lo puedo abrazar? Estoy muy feliz Claro, pues sí Muchas, muchas gracias, doctor Qué rico que este nos hace Pues sí Un ticos al menos Un ticos Un ticos Hola Hola, Cami, ¿cómo vas? ¿Qué va? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo te fue? Ay, muy bien, Cami Ambos negativo Muy bien, Juan Felicitaciones, en serio No, me alegra mucho Vale, gracias, Juan Bueno, yo me tengo que ir entonces, ¿vale? Nos vemos, Juan Listo Cuídate Chao, mi amor Chao Bueno, me llamos Listo Yo sabía que iba a salir negativo Bueno, ¿y qué? ¿Ricardo se fue? Sí, salió rapidísimo No es que tenía que ir a trabajar Pero ahí te manda salud, es tranquila Tan lindo Bueno, pero ¿y qué tal les pareció el doctor Jaramillo? Pues a nosotros nos pareció súper bien O sea, no reconocimos para nada el amargado que tú nos hablabas Es que al principio era difícil para él trabajar con adolescentes Pero poco a poco se iba acostumbrando y ahora yo lo veo mucho mejor ¿Y qué, Cami? ¿Tú cómo vas con Fabián? Bueno, es como volver a empezar Hemos leído mucho de cómo tener esta relación Ahora pues que él tiene el VIH Porque pues uno cree que sabe muchas cosas, pero realmente no O sea, afortunadamente la doctora Verónica nos ha guiado y nos ha enseñado Cómo llevar este proceso Imagínate que uno a futuro puede tener hijos, llevar una vida normal Todo si se sigue con el tratamiento Lo único es que Fabián todavía tiene mucho miedo Y tiene miedo a que se nos vayan a acabar las cosas Cami, o sea, tú sabes que yo quiero muchísimo a Fabián Pero, ¿en serio a ti no te da susto tener una relación tan estrecha con alguien que tiene el VIH? Pues Juan, es complicado, pero tú sabes que yo soy mi responsable Y si uno sigue las cosas al pie de la letra y está usando preservativos y todo No, pues no hay riesgo Pues si tú lo dices, tú eres la que sabes Tan linda preocuparte por mí Bueno, ¿y Lilo qué? ¿Ya sabes algo de ella? ¿Has hablado con ella? No te imaginas, está muy feliz con esto del documental Parece otra persona Ay, es que Lilo ya es otra persona, es que cambió mucho Cierto Ay, qué bueno eso Por lo menos ya no está tan triste Sí, es que cambió muchísimo Bueno, pero tú llegaste guapísimo Bueno, no, no, cari Bueno, yo me voy, más bien voy al hospital porque yo ya Bueno, yo te llamo ahorita Vale Cuídate Chao Te quiero Está bien Está muy bien, doctora Muy bien, doctora, sí La verdad es que parece ser que mis habilidades en organización ya no son tan necesarias acá Ustedes, Camila de Araceli, son muy buenas Ya conocen el dedillo del cronograma de esta unidad Sí, doctor, pero no me diga eso Los pacientes lo adoran a usted ¿Usted me va a dejar sin consultas a mí? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Hemos venido aprendiendo los dos Qué bonito, ¿no? Qué bonito Y más bonito es lo que le voy a contar, doctora ¿Qué? Y no admito un no como respuesta, doctora ¿Cómo así? Sí, así Doctora Mayarino Creo que llegó el momento En el que usted debe ser la nueva encargada de la unidad amigable para jóvenes y adolescentes ¿Yo? ¿Doctor? ¿En serio? Sí No Pero es que ese es el trabajo suyo, usted es el jefe Yo vine a ayudar y no a quitarle el puesto No, eso no va a pasar, doctora, eso no va a pasar Porque yo lo que necesito ahorita es que usted venga y me cubra la espalda acá A ver, imagínese, doctora, que es que me picó un bichito ¿Ah, sí? ¿Qué bichito? Me picó un bichito, pues es como he visto tanto estudiante y tanto paciente Me picó el bichito de estudiar Me matriculé en una maestría en la universidad, ¿qué le parece? Oiga, doctor, lo felicito muy bien Usted es una caja de sorpresas definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ya se va acá la orden ¿Ah? Para las tareas, doctora Sí, para las tareas Uy, oiga, no sé tan puerco, hombre, en la cafetería Ay, tú eres como maluco No, qué porquería, hombre, uy No, si vas a comer camión, quítale la gorra, hombre Ah, ya, ya, ya Oiga, miren la mona Uy, la monita está distinta, ¿no? Sí, ¿sabe? Sí, vea que la esposa dijo algo en clase que nos dejó a todos impactados, hermano Ah, impactados, ¿qué les dijo? A ver Pues que lo que le pasó a ella, eso le podía pasar a cualquiera ¿Video? Sí, que se acuerda de ese man Frank Frank, el de los videos y las fotos Ok, sí Que ese man había engañado, la había engatusado, la había enamorado, mejor dicho Y que había vendido todas esas fotos y esos videos a todo el mundo, hermano Y que ese man estaba en los colegios y hasta en la universidad ¿Los colegios? Sí Uy, qué porquería ese man, hombre ¿Sabe que yo lo vi varias veces aquí en la cafetería? No, pero el man parecía profesional A cualquiera lo hubiera engañado, yo creo que hasta a mí me hubiera engañado Ay, llévelo a cine, amiga Ay, le estoy hablando en serio, hombre No, pero en serio Yo no compraría sus fotos Ay, hombre, que le estoy hablando en serio Y si fuera su hermana, entonces, ¿qué? Pero bueno, con mi hermana no se meta tampoco Ay, pero su hermana está buena ¿Cuál buena de qué, petejo? No, lo que tenemos que hacer es tener cuidado con los videos que se descargan de internet Porque terminamos promoviendo el trabajo de esos tipos Y pobrecita la mona también, ¿no? Sí, no, pobrecita, sí Oye, ¿qué es su hermana qué? No, cuál es su hermana qué Ya no me ha hallado Ya, ya, no se está acobiendo, bien Uy, mire, mire Uy, cómo le gustan a usted ¿Qué le digo? Peli negrita, vea eso ¿Qué le digo? Dígale Veale la hora Oye, nena, ¿qué hora es? ¿Qué le pasa, güey? Uy, perdón, mamacita Oye, Cami Dime ¿Tú me quieres? Javi, ¿qué es esa pregunta? Pues obvio que te quiero ¿Quieres azúcar? Sí Cami ¿Y si nos vamos a vivir juntos? ¿A qué? Sí, a vivir juntos Javi, pues No, pues yo no sé Igual Pues qué tal que me salga lo de la beca Para irme a estudiar por fuera No, ay Cami, pero Tú me has dicho que Que no quieres estudiar por fuera Que Que tú no puedes dejar la unidad No, pues Pues no quiero Pero Pues todavía no me he decidido Si quiero seguir estudiando Además Pues También te puedes ir tú Pues A mí no me ha salido ninguna beca que yo sepa Bueno, pero Pero si te llegara a salir una Estoy segura que no pensarías dos veces en irte Pues yo te llevaría conmigo Fabi Mírame La verdad es que Yo no estoy preparada para vivir con nadie Como tenemos las cosas así es muy bien Pues tienes cositas acá Yo en tu casa Pero los dos tenemos Nuestra independencia Además, ¿sabes? Yo siento que todavía tenemos muchas cosas por experimentar los dos Y Y pues Es mejor que Que esta decisión Sea lo que tú quieras Y no porque te sientes solo No te sientes solo Pues Cambias un poquito de las dos Es que Tú eres la única que me entiende Yo sería muy feliz viviendo contigo Pero Pero pues esta es una decisión Que tenemos que tomar los dos Porque queremos Y no por la situación que estamos viviendo ¿Eh? Sí Te propongo una cosa Que tal si nos amamos mucho Tú me amas Yo te amo Y Y si las cosas están saliendo bien Podemos pensar en De pronto más adelante Y nos va a vivir juntos Sí Dame un pancake Dame un pancake Se está quemando Dame uno que tengo a morir De nada Doctora Verónica Mayaril Directora de la unidad de prisión amigable ¡Suscríbete al canal!